Un amigo de por allá me habló y me dijo que se había hecho un hoyo ahí en el terreno donde estaba. Entonces fuimos a ver y no, pues no era un hoyo, era grandísimo yo. Y el sábado por Aceros del Destino y afortunadamente ya no fue usted. Y afortunadamente el sábado ya no fui, pues no vi siquiera, gracias a Dios, no sé por qué, pero a lo mejor me haya tocado por allá. No fui, no estuve en ese momento. ¿Podría usted considerar que es un milagro? ¿Es usted católico? La verdad sí soy católico y yo pienso que sí es un milagro. Al no haber ido y a lo mejor, porque en ese pedazo lo único que me faltaba, pudo haber sucedido lo que no. Maximiliano se salvó de ser tragado por el socavón, pues cuando pretendía acudir a limpiar su terreno en la comunidad de Santa María, Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, Puebla, ese sábado 29 de mayo lo detuvo su esposa, con el pretexto de una comida que le organizaron a su papá en casa por su cumpleaños 91. Aunque agradece a Dios no haber estado ahí en ese momento, lamenta que sus cuatro hijos se hayan quedado sin la única herencia que les dejaría. Mire, ese terreno me lo cedió, me lo donó mi papá, porque es de él. Bueno, el dueño legítimo es él, pero tengo ocho años que me lo donó y lo estoy trabajando. ¿Usted se dedica de por sí al campo? Sí, de por sí me dedico al campo. ¿Qué pensaba hacer en ese terreno a largo plazo? Bueno, ahorita lo trabaja usted, pero en un futuro, ¿qué pensaba hacer con ese terrenito? Mire, en ese terreno estaba destinado como herencia mía y herencia de mis hijos, ahí iba a meter a mis cuatro hijos, supuestamente era su herencia. Porque ahorita es el único terreno que tengo y pues me quedé sin nada, sin sustento y pues el maicito, la comida que tenemos para estar, salir el año se puede decir. Su miedo es ser expropiado sin recibir nada a cambio, pues el lugar se ha convertido en un atractivo para los turistas en medio de los estudios que se realizan para determinar qué originó la apertura de la tierra. En la misma situación de incertidumbre está la familia de Heriberto, dueño de la vivienda más cercana que comenzó a ser devorada por este fenómeno natural. Por las vibraciones que se sienten, conforme se abre más la tierra, al menos 12 casas ya registran cuarteaduras según los dueños. Estar ahí y pues que nos apoyen, que nos digan qué es lo que sigue, en dónde nos van a dar para vivir, porque este es nuestro patrimonio de toda la vida. Nosotros no tenemos, si nosotros tuviéramos ya nos hubiéramos salido. En contraste, han surgido memes y hasta la cumbia del socavón. Con información de Luisa Tirso, Mitzi Pulido, MTP Noticias.